Lo esperaron con carteles en mano, le exigieron que no olviden a su región. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, arribó a Pucallpa este viernes. A su llegada se cruzó con este grupo de protestantes, quienes le increparon por la falta de equipos de protección. Ahora sí, estamos pidiendo urgentemente una planta de oxígeno, porque por falta de atención ya se han muerto 31 maestros, se han muerto 3 ingenieros, se han muerto más de 8 policías. La gente en Ucayali está que se muere, señor ministro. Los subsidios económicos tampoco habrían llegado a los más vulnerables de esa región. Tenemos un montón de pobladores de acá, de la región de Ucayali, que tampoco han sido accesibles al bono del familiar, ni al bono para todas las familias, nada, señor ministro. Pero sin embargo, él le está diciendo que ya están todos estos pobladores con el bono unifamiliar. Totalmente falso, señor ministro. Un ciudadano y miembro de la Confederación General de Trabajadores del Perú reclamó al presidente del Consejo de Ministros por la falta de apoyo a los trabajadores de construcción civil, pese a que las autoridades de la zona indicaron lo contrario. Queremos que por intermedio de sus personas, por intermedio de nuestros congresistas, que están luchando día a día aquí con su región, se solidarice y nos haga llegar esto, señor ministro. Los manifestantes exigieron fiscalización en la compra de equipos de protección. Sostuvieron que hay mucha corrupción. Respuesta, Vicente Ceballos aseguró que tomará cartas en el asunto. Yo no he venido de paseo, he venido a trabajar. Por eso estoy visitando distintos espacios, empecé con un centro de salud. Voy a culminar ahora porque el comando COVID tiene que dar una explicación de todas las inquietudes que ustedes como ciudadanos legítimamente están trasladando. Estamos enviando medicamentos, implementos de seguridad. Pareciera ser que no está llegando. Vamos a verificar in situ qué está pasando. Los ministros se desplegaron por diversas regiones del país. La ministra de la Producción, Rocío Barrios, llegó a Loreto encabezando una comisión del Ejecutivo para coordinar las acciones de apoyo a la región en la lucha contra el nuevo coronavirus. El representante del gobierno se trasladó en el avión presidencial que ha sido puesto a disposición exclusiva para el puente aéreo con la región Loreto.